El pronóstico para este fin de semana indica que se mantendrán las lluvias ligeras en el área del centro y el Caribe del país. Pues mantendremos algunas llovinas ligeras y aisladas que se podrán estar presentando principalmente en horas de la tarde, que podrán estar afectando la zona centro y la zona del Caribe, y en la zona del Pacífico se esperarán en el transcurso de horas del atardecer y parte de la noche, algunas llovinas y chubacos que puedan estarse generando en el territorio. Hemos tenido temperaturas también bastante fuertes que se han estado generando para Managua, se espera este fin de semana de 34 grados centígrados, con posibilidades también de algunas precipitaciones para occidente, temperaturas este fin de semana de 36 grados centígrados, con posibilidades de algunas llovinas que puedan estarse presentando en horas de la tarde y para en horas de la noche. La zona de Matagalpa y la zona del norte, de Matagalpa, Ginoteca, Estelí, la parte de Ocotal y la zona de Madrid, tendrán temperaturas de 37 grados centígrados en la zona de Somoto, 38 grados centígrados también en la zona de Ocotal. Estelí y la zona de Matagalpa y Ginoteca tendrán un promedio de temperaturas de 26 a 27 grados centígrados. Se espera pues que tengan mayores condiciones de lluvia en la zona del centro de Nicaragua, que son las mayores tendencias que podrán estarse esperando para este fin de semana. Pero en relación a las mareas, también tenemos que el día de ayer viernes, las mareas se han estado reportando con una altura de 9 pies, se espera para este fin de semana sábado de 8.6 metros, el día domingo también de 8.3 metros, pies, perdón, todos estos pies son 8 puntos pico de pies, o sea, el metro son 2.53, 2.45. ¿Dónde tendremos estas alturas de oleaje que estará presentando? Estamos hablando que son mareas muy fuertes que aún tendrán efecto sobre la zona, principalmente de Poleroya y la zona de Corinto y Punta de Cocibuina. Este mar de fondo estará siempre acompañado de corrientes marinas y también fuerte oleaje que estará afectando bastante la cercanía de nuestras costas, por lo cual recomendamos que las personas que como tenemos un fin de semana largo no estén asistiendo a introducirse al mar porque tienen el riesgo de perder su vida debido a este fuerte oleaje que no es normal de lo que tenemos en esta temporada de verano cotidiano. Por lo que le recomendamos tener mucho cuidado con este tipo de actividades. Para Noticias 12, Angel Saltamirano.